Buen día gente, espero que la estén pasando todos bien. Hace unos días atrás vi un vídeo de dos youtubers cubanas que empezaron su vídeo precisamente aquí mismo en este lugar. ¿Cuál es la diferencia? Es que ellas cogieron para allá, les voy a enseñar, para allá y hoy nosotros no vamos a coger el mismo camino, nosotros vamos a coger para allá, vamos a coger por la calle Reina, toda la calle Reina, lugares más céntricos y después vamos a bajar por Galeano, ya después veremos qué hacemos. Quiero mostrarles primeramente dónde estoy para que se puedan ubicar. Pensaba coger por Carlos III pero ya se me hace que Carlos III es un tema muy aburrido, Carlos III es completamente en MLC, entonces si quieren que entre a alguna tienda en MLC en algún momento me lo dicen, aunque hace un tiempo atrás hice un vídeo sobre eso pero bueno si quieren ver una especie de actualización de cómo están las cosas me lo pueden pedir y siempre se valora, todo lo que ustedes me piden siempre se valora y al final en un momento en un momento u otro siempre se hace lo que toma más tiempo, son muchas cosas. Quiero mostrarles primeramente un videíto de la oficoda, la gente que recuerda lo que es la oficoda. Para los que no lo saben o no lo recuerdan la oficoda es el lugar donde se recoge la libreta de abastecimiento. Esta cola que ven acá, que empieza desde muy temprano. Bueno como están viendo vamos pasando por el Doña Alicia ahora mismo. Creo que el Doña Alicia ha sido uno de los restaurantes más innovadores. Ruido, maldito ruido. Decía que creo que el Doña Alicia ha sido uno de los restaurantes más innovadores y en los últimos tiempos, desde que implementaron eso de pedir con un table y todo lo de la conexión si fue una cosa bastante innovadora. Quise coger por acá porque había una tienda más adelante que venden que venden vino, que venden vinagre y ese tipo de cosas. Quería ver si ya está abierta, me parece que no porque ahora han cerrado muchas cosas nuevamente, entre ellos. Los gimnasios se mantienen cerrados porque hay una que otra persona, uno que otro dueño de gimnasio que lo abre. Lo mantiene abierto a Pepe. Primero porque necesita dinero, ¿no? Si no nadie tomara el riesgo que eso conlleva. Ahora han mandado a cerrar todas las ferias artesanales. Ayer casualmente hablaba con una amiga mía y ella me decía que si las personas necesitan comprar zapatos porque los zapatos están bien caros. Le doy toda la razón, porque realmente los zapatos están bien caros. Déjenme decirles que con este aumento salarial no se ha hecho nada. Yo recientemente cobré mi salario de unos 3.400 pesos que yo debía cobrar. Lo que cobré fueron 1.700, el adelanto de los 1.000 pesos, el descuento del impuesto sobre ingresos personales que es el 3% supuestamente, el impuesto de la seguridad social y unas vacaciones que me descontaron que fueron un total de unos 500 pesos. Bueno, para el caso, lo que cobré fueron 1.700 pesos. Ahora, cuando venga la luz, el mes que viene y los mandados, no sé realmente qué es lo que va a pasar. Miren, la tienda está cerrada cuando venga acá. Y lo otro que están viendo al frente es Regítica del Sol, que hace muchos años tiene su nombre nuevo, La Cubana, que es el MLC. Vamos a seguir caminando. Les hablaba sobre el salario. Voy a esperar a que llegue el mes que viene, en el mes de febrero, que yo cobre mi salario supuestamente completo, sin descuentos de ningún tipo. Para hacerles un vídeo de cómo voy a destruir mi salario completamente en un mes. Y en qué se va a gastar. Para ver si da o no da. Que todos sabemos que no da, pero bueno. Voy ahora. Hola, hola. Bueno, quería pasar entre toda esa gente para mostrarles la cola del pan pero como que se me hace un poco incómodo pasar entre todos los sentidos. Vamos a cruzar la calle de nuevo. El otro día vine acá e hice una cola de dos horas para comprarle el pan. Ahora están vendiendo nuevas modalidades de pan. Bueno, parece que esta cola que están viendo aquí es para apagar la luz, no precisamente para apagar el pan. La del pan está un poco más adelante. Esta que está acá, que ahora está vacío. Esto que están viendo acá es la cola para la panadería de Neptuno, que ya no es como antes, que en todo momento había pan. Si miran alrededor se dan cuenta que llega hasta la esquina la cola. Aquí también está este lugar privado que se vende diversas cosas hechas con harina, palito, que es galletas, pero la gente casi no compra por el aumento de los precios. Prefieren hacer la cola y comprar el pan de 10 pesos que es casi siempre el único que venden acá, o de 5 cuando hay. Vamos a cruzar la calle para seguir por donde nos quedamos nosotros. Hice una cola de dos horas aproximadamente, para comprar ocho panes, que es lo que venden por persona. Hay una nueva modalidad de pan, de pan redondo, que vale 2.50 monedas nacionales. Los referentes al pan, todo se mantiene igual. Lo único que subió fue el pan de la libreta, fue lo único que subió así, que subió desde 1.5 a 1 peso, 20 veces lo que costaba antes. Los otros tipos de panes se mantienen igual, el de 10 pesos, sigue costando 10 pesos, el de 3 pesos, sigue costando 3 pesos. El pan de 1.60 es igual, la misma calidad. Hay un pan nuevo que vale 2 pesos, que es como el de 1.60, quizá un poco más pequeño, con ajonjolí por arriba. Ya estamos en Galeano. Qué les digo, siguen las mismas colas en las tiendas. Recientemente abrieron el agua y jabón, que está acá, en MLC por supuesto, la policía organizando las colas. Hoy no lo hemos visto, porque quizá es muy temprano para eso, pero la policía está organizando las colas en todo momento, porque se forman buenos molotes y no hay nada para comprar familia, nada para comprar. Vamos a cruzar la calle. El transporte, nuevamente, está regulado para los taxis privados. Decía que el tramo más corto de los taxis privados, ahora vale 15 pesos cubanos. El tramo más largo, por ejemplo, de aquí a Guanabo, cuesta 35 pesos. Un detalle interesante aquí es que ya las colas no las esconden en la esquina, ahora la nueva modalidad de esconder las colas es, no en la esquina, una cuadra después. Así se ve menos todavía. Vamos a cruzar la calle esta, para seguir caminando por ahí para allá y detenernos en el parque central. Bueno, a mí me parece que ya perdí la cuenta ya de cuántas veces ya lo he dicho, que lo que están haciendo es desabastecer las tiendas en moneda nacional y sustituir las tiendas. Tiendas en MLC para que las personas se vean obligadas a comprar en esas tiendas, para que se vean obligados a llamar a sus familiares, que sus familiares envíen dinero y entonces los dólares frescos entran al país. Eso es lo que están haciendo, no es otra cosa que eso. Siguen las personas yendo a los bancos, quizás con un poco de menos frecuencia que antes, pero para lo mismo, para cambiar los CUC por pesos cubanos y para solicitar tarjetas en MLC. Cuando vamos caminando por la calle siempre miramos hacia adelante, nunca miramos para arriba. Creo que debemos mirar para arriba para ver realmente cómo está el estado de las construcciones, porque me parece que las cosas empiezan a deteriorar por la parte de arriba. No sé, no soy arquitecto, pero es un detalle que los invito, disculpen, los invito a que lo hagan las personas que viven en Cuba. Esto es Trasval, esto que están viendo acá y ya hemos llegado al bulevar de San Rafael. Pero antes de pasar por aquí, vamos a llegarnos a la esquina de San Miguel, que veo un bultico de gente ahí. Bueno, esto era de esperarse. Cuando vean un bultico de gente siempre revisen en la esquina o en la otra cuadra más adelante, que siempre hay más personas. Ella dice que está ahí desde las 7 de la mañana. ¿Ya ustedes vieron qué hora es? Déjenme decirles que el horario permitido para empezar a hacer las colas es las 6 de la mañana. Los que hacían colas desde antes, desde más temprano, los recogían y los titaban de coleros. Y todo este tumulto es para comprar queso a 70 pesos la libra, más del doble de lo que costaba antes. ¡Uva! ¿Qué onda? ¿Qué onda? No, venimos aquí a la vivienda y aquí a la óptica, pero por lo que veo ni la vivienda ni vamos a ver la óptica. ¡Jejeje! ¡No fueron mamá, no son jugos! ¡Cuál es mejor la invadiencia! ¡Ven van de verad! Yo creo que ella seguirá con la impaciencia y seguirá esperando, porque lo que ella está esperando nunca va a llegar. Hace unos días atrás un amigo iba a encargar queso blanco a un restaurante particular que lo entrega a la casa. Casi 10 se usé la libra de queso blanco, familia. Así andan las cosas por acá. La cerveza por el estilo, la cerveza te vale $2.50 entregada en la puerta de tu casa. En esta tienda, hace unos días sacaron vodka, las personas se lo llevaban por cajas. Esa es la nueva modalidad ahora cuando sacan algo, llevarse las cosas por cajas. Más allá de que la policía esté organizando las colas, como les decía anteriormente, hay muchos policías vestidos de civil también dentro de las colas, que lo que están haciendo es acercándose a las personas para escuchar qué es lo que están hablando, y después ya ustedes saben lo que hacen. De aquí a donde estamos ahora, del Boulevard de San Rafael, quiero darle un salto. El Boulevard es una zona caliente, llena de policías por todos lados. Hay que tener mucho cuidado, los youtubers que van a firmar por el Boulevard tienen que tener mucho cuidado en esa zona. Vamos a dirigirnos a... Alagro, vamos a dirigirnos a Jido, a ver qué tal está. Esto es el agro de Jido, pero por lo que estoy viendo acá, me parece que no vamos a poder entrar, porque esta cola dobla la esquina, pero vamos a intentar entrar por la parte trasera a ver qué hay por el otro lado. Esto que ven acá es una tienda religiosa, y los negocios religiosos se han vuelto bastante lucrativos. Los cocos que ven aquí ahora valen $15 pesos cada uno. Por la parte trasera se hace cola para entrar a comprar la carne, pero para esta parte, por suerte no había cola. Como pueden ver, la red está cerrada para que las personas no pasen al lado de allá, que tienen su cola, que es la que vieron por fuera. Lo que se vende acá son las especias, las conservas, los vinos, ese tipo de cosas. Yo lo que compré fue una barra de maní, esta que están viendo acá, esto me costó $30 pesos. Antes costaba, no sé si costaba $10 o costaba $15, la cosa es que ahora vale $30. Dice mi mujer que no compre esto, que esto le echan pan para rellenar, todo es posible. Ya vamos llegando al final, quería terminar el vídeo acá, frente a la Rosalilla de Castro, saliendo del agro de jido. Eso que ven allá atrás, la Rosalilla de Castro. Ahí tienen, como un dato adicional, ahí tienen el famoso show del Guajirito. Quería que vieran de primera mano el panorama de cómo está la cosa, llevarlos por calles excéntricas, porque he visto que muchos otros youtubers cubanos no cogen mucho por calles excéntricas. Cogen más bien por entre calles, barrio adentro, como digo yo. Si este vídeo les gustó, como siempre, déjenme un like, compártelo con sus amigos y familiares para que también vean cómo está La Habana, como siempre. Y si no lo has hecho aún, suscríbete al canal para que me apoyes y me estimules a seguir haciendo vídeos como este. Un saludo y se les quiere. Hasta la próxima semana. 5